venezolanos en B, laboratorios biocontroles, hoy en alianza con la Sociedad Venezolana de Urología, les llevaremos a cabo esta actividad webinar de la tarde de hoy, la cual tendrá como coordinador al doctor Juan Carlos Rosales. El doctor Rosales es cirujano urólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, con estudios de cirugía de mínima invasión en la Universidad Columbia, Nueva Mayor, Estados Unidos, actualmente director de la seccional metropolitana de la Sociedad Venezolana de Urología. Recordándoles que esta actividad será grabada y una vez finalizada pues colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti, donde les invitamos que se suscriban y activen las notificaciones para que reciban la información de todas las actividades de educación médica continua que Laboratorios Leti lleva para todos ustedes. Como un amable recordatorio, les pido por favor, a partir de este momento, mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de esta actividad. Asimismo, recordarles que pueden realizar sus preguntas por medio del chat y una vez más, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, agradecidos por su presencia en la tarde de hoy, los dejo con el doctor Juan Carlos Rosales. Doctor Rosales, los micrófonos son todos suyos. Buenas tardes y le damos la bienvenida a todos los participantes en la tarde de hoy para la Sociedad Venezolana de Urología. Es un gran placer poder estar en alianza con el laboratorio Leti, que gentilmente nos ha prestado este espacio para transmitir esta reunión académica con un tema tan importante como son las infecciones en el contexto urológico. Para la Sociedad Venezolana de Urología, para su presidente, el doctor Franços Marrufo, su secretario, el doctor Eddie González y su vicepresidente. Es un placer tenerlos y a continuación les voy a dar el paso al doctor Daniel Duarte, quien va a ser nuestro moderador de este espacio académico tan interesante y tan importante como, vuelvo y repito, es las infecciones urinares en el contexto urológico. Daniel. Buenas tardes, Juan Carlos. También quiero agradecer a la, a todos mis compañeros de la seccional metropolitana por permitir poderar este, este evento. Quiero también agradecer a todos los participantes que se encuentran con nosotros hoy, que van a escuchar estas excelentes charlas. Hoy básicamente, voy a darle compartir pantalla. Muy bien. ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, se ve. Perfecto. Como veníamos hablando, vamos a hablar hoy sobre infecciones urinarias en el contexto de urología. Tenemos unos excelentes expositores, el doctor Elisa Emilia y la doctora Severis Caraballo. Vamos a iniciar con la doctora Severis Caraballo. Ella es una médico cirujano egresada en la Universidad Central de Venezuela. Hizo su posgrado de medicina interna en, también en la Universidad Central de Venezuela, en la, en la, en la sede del Hospital Vargas de Caracas y también hizo en tecnología en el Hospital Vargas de Caracas. Ella actualmente se desempeña como adjunto a ese servicio. La doctora Severis nos va a hablar sobre lo que son infecciones del tracto urinario. Vamos a darle el pase. Vamos a darle el pase. Vamos a darle el pase. A la doctora Severis, para que comience con su presentación. Doctora, puede conectarse. No sé si la doctora está escuchándonos. Doctora, nos escucha. No escucho. Ah, listo. Creo que sí. Sí. Gracias. No, se escucha bien, creo. Sí, creo que está teniendo problemas técnicos la doctora Sabel. Ok, la doctora está tratando de compartir pantalla, ahí la tenemos. Doctora, buenas tardes, ¿nos escucha? No, tiene el micrófono silenciado. Ya. Pero no debería escuchar. Ahora sí. Doctora, buenas tardes, ¿nos escucha? Creo que está teniendo temas con la conexión. Yo percibo que la doctora tiene su micrófono activado, pero debería revisar el volumen de la computadora, para ver si es que lo tiene bajito. Si aumenta el volumen de su computadora, es posible que la escuche. Sí. 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 Bueno, ya acabamos de ya estamos tratando de contactarla para poder resolver el problema Ahora disculpas a los participantes por este pequeño esta pequeña demora calle técnico que siempre pues es típico y de esperar en este en este tipo de comunicaciones y de dinámicas vamos a ver si si podemos tener un acceso directo con ella si no vamos a tener que pasar a la conferencia del doctor Melián y y bueno este luego luego ir con la doctora saber por orden y de y de estructura académica debió debería estar ella primero pero lamentablemente está teniendo problemas técnicos Daniel tú me escuchas bien y te escucho perfecto si no pasamos a la conferencia del doctor Melián mientras se solucionan los problemas de la doctora para en aras del tiempo y que los participantes vayan aprovechando las las conferencias si vamos a hablar vamos a empezar entonces por prostatitis que es un punto muy este específico de lo que es el tema de infecciones urinarias y que nos atañe a los urólogos y que bueno en muchas situaciones es un dolor de cabeza Daniel todo tuyo el el micrófono para presentar también al doctor Elisa Melián el doctor Elisa Melián es un médico cirujano egresado de la Universidad de Carabobo hizo su posgrado de cirugía general en el Hospital Universitario de Caracas y su posgrado de urología en el Hospital Vargas de Caracas también hizo un máster de andrología en la Fundación Cushberg de España en Barcelona y actualmente se desempeña como el tesorero de la Asociación Venezolana de Medicina Reproductiva y Embriología y actualmente desempeña el cargo de jefe de servicio del Hospital Vargas de Caracas y el doctor de la Universidad de Caracas de Caracas de Caracas de Caracas de Caracas Gracias. 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 Doctor Duarte, disculpe, me permite la observación, es que el video no se está escuchando y preguntarle al doctor Eliezer si pudiera dar su conferencia en directo. Gracias. 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 Daniel. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Disculpen los inconvenientes técnicos. Mi nombre es Eliezer Melián. Vamos a hablar de prostatitis bacterial. Adelante, Daniel. Listo. Ya arrancó el video. La prostatitis tiene una prevalencia general del 8.7% a nivel global, de los cuales solamente se identifica el germen se identifica el germen en el 10% menos de los individuos. Por lo tanto, la prevalencia de prostatitis aguda o crónica bacteriana sigue siendo de carácter incierto. Generalmente, para clasificarlas utilizamos el esquema propuesto por el Instituto Nacional de Salud de Inglaterra, en el cual hay cuatro categorías, dentro de las cuales el día de hoy vamos a hablar de las prostatitis tipo 1 y 2, llámense las agudas bacterianas y las crónicas bacterianas. La prostatitis aguda bacteriana es un proceso inflamatorio infeccioso agudo causado por bacterias. Generalmente, puede presentarse de manera abrumadora con síntomas urinarios bajos, dolor pélvico, en ocasiones toque del estado general y fiebre, teniendo un punto de prevalencia mayor entre los 20 y 40 años, y luego en los individuos mayores de 70 años. Hay ciertos factores de riesgo, como la hiperplasia prostática benigna, las infecciones del tracto urinario, como la epidemitis, la horquitis, las personas que son inmunosuprimidas, las personas con conductas sexuales de alto riesgo, y enfermedad de historia de enfermedad de transmisión sexual. Las manipulaciones prostáticas o procedimientos que instrumentan el tracto urinario inferior, también son factores de riesgo, como las estoscopias, las bióxias, la cirugía transuretral, el cateterismo uretral, estudios oroinámicos, entre otros. De los agentes patógenos más frecuentemente encontrados en la procedencia que tenemos encabezando a la Echerichia coli en más del 50% de los casos, seguida a la pseudomoneroginosa, clexielas, enterococcus, proteosis erratias. Como gérmenes menos frecuentes, tenemos a la glomidia trachomatis, tenemos infecciones como el micotualterión tuberculosis, micoplasmas neisserias, estafilococcus, estectococcus, tricomonas vaginales, hidroplasma urealítico como gérmenes menos frecuentes. El diagnóstico, como en toda área de la medicina, empieza por una adecuada historia clínica con un interrogatorio preciso del paciente y sus antecedentes y factores de riesgo. Una evaluación clínica donde generalmente podemos encontrar dolor suprapúbico y el tacto rectal en la próstata que se encuentra turgente, ardiente y dolorosa. Como estudio complementario, solicitamos el examen de orina y el cultivo para orientar el manejo de estos pacientes. De aquellos pacientes que acuden con toque del estado general y fiebre, está indicada la realización del hemocultivo y una hematología completa. Eso es lo que van indicando las guías. Después de realizar el diagnóstico y teniendo en cuenta siempre los patrones de resistencia local, procederemos a lo que es el tratamiento de esos pacientes. Esperemos que se presente la próxima. El tratamiento según la Asociación Europea de Urología debe iniciar generalmente, como de manera parenteral, sobre todo si está que del estado general del paciente, con penicilinas de amplio espectro, cefaloponinas de tercera generación o fluoroquinolonas por bien dovenosa. Generalmente se recomienda el uso conjunto de aminoglicosios como la gentamicina o la micacina. Recordemos que la permeabilidad prostática para estos antibióticos se incrementa en procesos inflamatorios agudos. Al estabilizar el paciente deberíamos pasarlo en régimen por vía oral de dos a cuatro semanas. Ahora vamos a compararlo con lo que dice el ANAES o el Instituto de Inglaterra, que es la otra guía que avala o que rige esta entidad. Dice que debe ser guiado por los porcentajes de resistencia y sensibilidad local. Recomiendan como primera línea quilonolas o fluoroquinolonas, de segunda alternativa el trimetropin sulfa, cefuroxime o sectraxone como alternativas parenterales y el uso de aminoglicósidos. Esta guía ANAES, fuera de tener un espectro de antibióticos con consideraciones diferentes a la guía europea y con respecto a las alternativas, también tiene unas consideraciones bien interesantes que debemos tomar en cuenta y se presentan a continuación. Iniciar por vía oral siempre que sea posible. Cuando estamos con traterapia endovenosa, debemos evaluar al paciente cada 48 horas y pasar a vía oral apenas el paciente pueda tolerarlo. Revaluar el antibiótico que se está utilizando al tener el resultado del cultivo y de no coincidido de ser resistente a modificar la terapia. Revaluar los 14 días del tratamiento. en Argentina 2. ¿Qué está con nosotros, doctor Leano? Doctor Eliezer, disculpe, se le perdió el audio durante unos dos minutos aproximadamente Si quieres, por favor Daniel, continúalo, continúe el video, disculpe Quedamos aquí, lo puse en pausa, quedamos en revaluar los 14 días y determinar si concluir o continuar el tratamiento Generalmente las pautas de tratamiento son por 14 días o por un mes, por dos a cuatro semanas Ahora hablaremos de la prostatitis bacteriana crónica El diagnóstico generalmente se establece cuando los síntomas urinarios bajos persisten por un periodo de al menos tres meses Según la Asociación Europea de Urología Esta es la prostatitis categoría 2 del Instituto Nacional de Salud Inglés Y ya vamos a ver cómo es el proceso diagnóstico Que evidentemente, como en todas las áreas de la medicina, iniciará por una historia clínica adecuada Los patógenos más frecuentes en prostatitis crónica bacteriana Se comparan con la prostatitis aguda Ok, encabezando por la Echerichia coli, la Clexiela, el Proteus Mirabilis, el Enterococcus fecalis y la Pseudomonas La historia clínica es la llave maestra del diagnóstico para todo en la medicina en general Y con respecto a los estudios complementarios, el test de STAMI-MIRES es el gol estándar con una sensibilidad cercana al 60% Otros estudios como el espermocultivo o el examen de urina sencillo tienen sensibilidades muy inferiores Por lo tanto, el test ya sea con los cuatro vasos o los dos vasos es de elección para el diagnóstico de prostatitis crónica bacteriana Vamos a esperar a que pase la lámina siguiente Acuérdense que estamos haciendo esto así como a pulso Y es difícil imaginar lo que dijiste en un video y después recordarlo con la misma cadencia Una consideración importante que la entenderán al final porque la estamos llevando a cabo Es que en el 2010 el Instituto, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Les reportó que era inaceptable empezar una terapia empírica si en la zona había una resistencia mayor Al 20% para el antibiótico que estamos usando Eso, esa aseveración nos llevó a investigar cuáles eran nuestros patrones Cuáles eran nuestras bacterias frecuentes, cuáles eran nuestros patrones de resistencia Porque las guías decían que empezáramos, aunque tenían resistencias elevadas Con quinolonas como las que usamos de manera común, ciprofloxacina o las fluoroquinolonas Acitromicina, doxiciclina y metronidazol en el caso de Aislar, tricomona, vaginalis Pero realmente que no teníamos información con respecto a cuáles eran los gérmenes Que más comúnmente presentaban nuestros pacientes y cuáles eran nuestros patrones de resistencia Por lo cual decidimos evaluarlo, decidimos estudiarlo Y en un trabajo que hicimos en conjunto con un laboratorio muy prestigioso de microbiología Y al del doctor Carmona, nos planteamos determinar la sensibilidad y la resistencia De los microorganismos patógenos más frecuentes Estudiamos un total de 179 resultados positivos de cultivos de Stamimiles Que concluyamos en la epidemia bacteriana crónica Ok, por un periodo de alrededor de 6 años Determinamos la sensibilidad y resistencia farmacológica de los microorganismos aislados Y vamos a plantearles cuáles fueron los resultados Esto fue hecho aquí en Venezuela Estos son nuestros datos Y por lo que tengo conocimiento Son básicamente los datos que hay para Venezuela La Echerichia coli encabezó la lista como era de esperar con casi un 60% Un avallazo importante fue que el Staphylococcus Era nuestro segundo germen más frecuente Seguido por el Enterobacter Y por el Proteus laclexiela El Staphylococcus es un motivo de discusión Porque algunos infectólogos consideran que Mantenerse o pensarse que es una contaminación de la muestra Ok Entonces vimos, bueno, podríamos Teniendo Echerichia coli, cuáles son los porcentajes de resistencia Y podemos ver que estos estudiaron Ciprofloxacina, Leofloxacina, Norfloxacina Lomefloxacina, Ditrimitropin, Sulfametroxazol Podemos ver que en esta dicha coli, Staphylococcus y Clexiela Los porcentajes superan ampliamente el 20% Siendo solamente inferior en el caso del Enterobacter Y el Proteus, en los cuales alcanzaban patrones de resistencia cercano Al 17% Cuando vimos la sensibilidad de los fármacos por bioral más usados Vimos que las quinolonas en general estaban cercanas al 50% Sin embargo, el Sextibuten, que estábamos manejándolo como alternativa Tenía un 92.6% de sensibilidad para Echerichia coli Ok Lo cual nos llevó a plantear el siguiente argumento Ok Recordemos que la próstata es un órgano que tiene características Muy particulares con respecto a lo que es su flujo sanguíneo Y hay ciertos factores que pueden influir en que los antibióticos lleguen al tejido de una manera adecuada Como el grado de ionización, la unión a proteínas plasmáticas El tamaño de las moléculas, si son solubles en líquidos Ok El pH para el cual estos fármacos interactúan Ok Y la biotransformación Fíjense que una de las cosas que nos planteamos es que básicamente La antibiótica Los antibióticos Que estaban recomendados generalmente por tener una mejor penetración Prostática Son Las Doctor Melián se perdió el audio nuevamente Doctor Melián se perdió el audio nuevamente Nos volvemos a ir un rato ¿Aló? ¿Me escuchas? Ah, ahora sí ¿Aló? Sí, ahora sí te escucharé Sí, perfecto ¿Aló? ¿Me escuchas? Ok El gran problema de tratar con las bacterianas Con la chalecha foli Son Básicamente Sí, yo te escucho ¿Me escuchas bien? Perfecto, ahora sí Son básicamente Los altos porcentajes de resistencia Sin embargo Lo estudiado por Hashimoto Ocho ya en el 2006 y el 2007 Demostraba Que para el sextibutén se describía una eficacia cercana al 80% para el tratamiento de las prostatitis bacterianas crónicas Con el inconveniente de un escaso espectro para estafilococos aureus Por lo cual nos planteamos la posibilidad de que el sextibutén fuera nuestra alternativa de primera línea Para el tratamiento de las prostatitis bacterianas crónicas Ok Entonces En ese trabajo concluimos Que para los gérmenes gran negativos Debería ser nuestra primera opción Macróleos y tetraciclinas Para microorganismos sensibles Y el mitrovirazol Para Aquellos pacientes que presentaran infección por tricomonas vaginales Esto evidentemente no concuerda con la mayor parte de las guías Pero es lo que tenemos aquí en Venezuela Y son los datos más recientes Aunque ya tengamos tiempo que lo que hicimos Este es el grupo de investigación con el cual participamos en ese momento Y bueno disculpen las inconveniencias técnicas Creo que el día nos favoreció mucho las comunicaciones Pero espero que esta breve charla Haya sido de su entero provecho Muchísimas gracias Excelente conferencia doctor Melian Disculpen una que otra pausa Pero nuevamente estábamos recreando el video casi que de memoria Excelente conferencia doctor Melian Vamos a ver si existen preguntas por parte de los participantes O si quiere le damos espacio severo y la respondemos todas al final Bueno podemos responderlas todas al final Vamos a ver si la doctora pudo resolver el problema técnico del audio ¿Aló? Hola doce hora feliz tarde Feliz tarde ahora si me escucha Perfecto Bueno feliz tarde a todos disculpen a todos por los inconvenientes tecnológicos Pero aquí estamos insistiendo para dar esta conferencia que me parece muy pertinente en este momento Que estamos viendo un aumento del número de infecciones del tracto urinario en el día a día Bueno comenzamos con la definición de infección del tracto urinario Que se define como la colonización y multiplicación de los microorganismos en la vía urinaria Esto genera una respuesta inflamatoria en el huésped que genera una serie de cambios que vamos a ver más adelante Y esto genera una repercusión a nivel de salud pública mundial importante debido a que esta es una de las enfermedades infecciosas más prevalentes Después de las enfermedades infecciosas del tracto respiratorio Tenemos algo muy importante que hacer énfasis que es a la hora del diagnóstico Como nombró el doctor Melian en su conferencia anterior La parte clínica es muy importante a la hora de determinar Que si el paciente o no presenta infección del tracto urinario Vamos a tener que los síntomas van a modificarse o van a variar Dependiendo de la localización de la infección del tracto urinario Y determinar cuáles son los síntomas El tiempo de evolución El sexo El género La raza La edad Son parámetros muy importantes a la hora de la determinación Del tratamiento de la infección del tracto urinario Esta evaluación de la historia clínica Se va a complementar con el examen de orina En donde vamos a determinar si el paciente o no presenta una infección urinaria Dependiendo de las características del sedimento urinario Y de la presencia de leucocitos Una parte muy importante del examen de orina Es la presencia de la esterasa leucocitaria En donde la presencia de esta enzima Nos va a permitir determinar con un mayor grado de especificidad Si el paciente presenta infección del tracto urinario Otro elemento muy importante dentro de los exámenes complementarios A la hora de elegir un antibiótico Va a ser la coloración de gran en orina no centrifugada Porque como vimos en la conferencia anterior De prostatitis Tenemos infecciones de orina Por vacilos gran negativos Que son los principales protagonistas Y cocos gran positivos La presencia de la realización de esta prueba La coloración de gran en la orina Nos va a permitir entonces elegir Si la opción terapéutica va a ser Para un vacilo gran negativo O para un coco gran positivo Para el diagnóstico es muy importante Como dijo el doctor Eliezer en su conferencia Solicitar un urocultivo ¿Por qué? Porque el doctor Melián mencionó Que hay un aumento de la resistencia De los microorganismos Por lo cual se recomienda Tanto a nivel local Como a nivel internacional Que se realice A partir de la segunda infección del tracto urinario El urocultivo Otros estudios De los exámenes complementarios Van a depender Si el paciente presenta factores de riesgo O si el paciente Tiene cambios a nivel clínico Que sugieran la presencia de sepsis O de urosepsis En donde vamos a tener que solicitarle Además de los estudios anteriores Dos hemocultivos No solamente para la urosepsis Sino también en el caso de las infecciones Del tracto urinario complicadas Y los reactantes de fase aguda Y en las guías de sepsis También está recomendada La solicitud de la procalcitonina Que me va a permitir Estadificar el grado de compromiso A nivel sistémico La clasificación De las infecciones del tracto urinario Revisé muchísimas guías La más actualizada Es la de la Asociación Europea de Urología Que también trajo el doctor Melián Donde establece la clasificación Según la localización En donde está La infección del tracto urinario Alta o baja La presencia De si es una infección Complicada o no Que va a depender De alteraciones Bueno Principalmente De origen Obstructivo Urológico Y dependiendo De los síntomas clínicos Predominantes Esta guía Nos la clasifica Como infección del tracto urinario Inferior Complicada o no Dentro de las cuales Tenemos la no complicada Que es la cistitis La pielonefritis No complicada La infección del tracto urinario Complicada o sin pielonefritis La presencia de sepsis De origen urológico La uretritis Y en el sexo masculino Vamos a tener Las infecciones Del aparato genital masculino Como la prostatitis Que ya hablamos La epidimitis La orquitis Y tenemos una entidad especial Que es Cuando no presenta Síntomas clínicos Que es la bacteriuria Asintomática Que vamos a desarrollar Más adelante Tenemos dentro de la etiología Al igual que la prostatitis A nivel mundial El principal protagonista De las infecciones urinarias Es la E. coli Y representando Entre un 80 A un 90% De Como agente etiológico Principal Esto depende De cada país Ya les mostraré Más adelante En Venezuela Cómo es el orden De los agentes etiológicos Y este 15% De los otros agentes etiológicos Se complementan Con otros bacilos gran negativos Como la clexiela El proteus Y por cocos gran positivos Como el estafilococcus Saprophyticus Y el enterococcus De cualquiera De sus dos especies principales Como el piso Y el fecalis Bueno Esta diapositiva Se la traje Gracias a la licenciada Yelia Fernández Que es la encargada De Provenra Provenra Es el programa Venezolano Nacional De vigilancia De resistencia Antimicrobiana Esta red de vigilancia Tiene mucho tiempo Pasó Aproximadamente Cuatro años Sin publicar Ningún reporte Epidemiológico local Esta base De datos Principalmente Nos traje El reporte De los principales Microorganismos Aislados En los laboratorios A nivel nacional Y Esta Esta data Desde el 2019 2020 Aún no ha sido publicada Pero los datos Anteriores Se puede ingresar A la página De Provenra Y los podrán visualizar Dentro de los Microorganismos Más frecuentes Aislados En orina En Venezuela Tenemos La chericha coli Como el principal En un porcentaje De un 80 A un 90% Aumentado El aislamiento Para el año 2020 La clexela Neumonia El proteus Mirabilis En tercer lugar En cuarto lugar La sedomona Uruginosa Y el quinto lugar El enterococos Fecalis Porque es tan importante Saber los agentes Etiológicos Fíjense La chericha coli Es un vacilo Gran negativo Y como principal Protagonista De las infecciones Del tracto urinario Tenemos Que tiene un patrón De resistencia Que vamos a ver Más adelante Que es importante Conocer ¿Por qué? Porque como dijo El doctor Melián En la presentación Anterior Dependiendo De la sensibilidad O resistencia Podemos iniciar Tratamiento De forma empírica Mucho más acertada Y esto evita Complicación Y mejoría clínica Del paciente Mucho más rápido La clasiela neumonia El proteín Milaviris Y la sedomonas Eruginosa Son vacilos Gran negativos Que actualmente Está en alerta Epidemiológica A nivel mundial Por el desarrollo De mecanismos De resistencias Bacterianas Por beta-lactamasa De espectros Expandidos Entonces ya sabemos La epidemiología Local Que son Los microorganismos Que les mencioné Anteriormente Son los principales Microorganismos Aislados En los urocultivos Y ahora vamos a saber La información Microbiológica Dentro de la información De resistencia Y sensibilidad Antibióticos De la Echerichia coli Para el 2019 Tenemos Que la E. coli Presenta Un porcentaje Importante De resistencia A los antibióticos Recomendados Por las guías Internacionales Como se los Mostraremos Adelante Que son La ampicilina En un 63.9% La ampicilina Sulbactan En un 50% El trimetropin Sulfametoxasol En un 52% Y las quinoronas Como la levo Y la ciprofloxacina Que son indicadas Muchas veces De forma empírica Tiene de un 39.9% Para la levofloxacina Y un 43% La ciprofloxacina ¿Por qué es importante Conocer esto? Como dijo el Dr. Melián En su presentación De prostatitis Para la elección Del tratamiento Empírico De un antimicrobiano El porcentaje De resistencia Debe ser De 20% O menor al 20% Dentro de la epidemiología Local Por lo tanto Para el 2019 Fue una mala elección Elegir cualquiera De estos 5 antibióticos Y tuvimos Como opciones Terapéuticas La piperacilina Tazobactam Con un 32.2% De resistencia La amicacina Que no se recomienda Generalmente Como monoterapia La nitrofurantoína Los carbapenémicos Y en un porcentaje Y más cercano Al 20% Tenemos a las cefalosporinas De tercera generación Y tanto Les mostré Las endovenosas Pero también Las cefalosporinas De tercera generación Vía oral También estaban Por debajo Del 20% Sin embargo Para el 2020 Que es el año De situación Pandemia COVID Donde hubo un aumento Del uso De cefalosporina De tercera generación Para el tratamiento De infecciones respiratorias De etiología viral Tenemos que El porcentaje De resistencia A la cefalosporina De tercera generación Se acercó De hecho La cefixima Está en un 20% La ceftriaxona Y la cefotaxima Están en un 32% A un 25% De resistencia Y nos dejaron Solamente Como opciones Terapéuticas De forma empírica La piperacilina Tazobactán La amicacina La nitrofurantoína Y los carbapenémicos Entonces Les traje Las guías De la más actualizada Que es La Asociación Europea De Urología Esta es La del 2020 Que Es muy similar A la del 2019 En donde Para las Infecciones Del tracto urinario No complicadas En el caso De las infecciones urinarias Del tracto urinario Bajo Que es La cistitis aguda Nos da Conmociones terapéuticas La fofomicina La nitrofurantoína Y como alternativas Las cefalosporinas De primera generación El trimetropin sulfa Que en Venezuela No lo podemos utilizar Porque El porcentaje De resistencia Es Entre un 50 A un 60% Para el tratamiento De la piel La unefritis No complicada Tenemos que Podemos utilizar Terapia vía oral Y terapia vía endovenosa En el caso De la guía De la Asociación Europea De Urología Para el 2020 Ellos recomiendan Que podemos utilizar Las quinolonas Sin embargo Por lo mencionado Anteriormente Al igual que El trimetropin sulfometo Soxol No podemos utilizarlo De forma empírica Adecuándonos A las guías Locales A las guías Epidemiológicas Locales Del país Y nos da Conmociones terapéuticas Dejándonos Conmociones terapéuticas A las cefalosporinas De tercera generación Vía oral En el caso De pielonefritis No complicada En el caso De que no tengamos Opciones terapéuticas Vía oral Podemos La guía De la Asociación Europea De Urología Nos recomienda Que podemos utilizar Las quinolonas Las cefalosporinas De tercera generación Vía endovenosa Como lo son Las cepotaxima Y las cestrexonas Y como segunda línea De tratamiento Las penicilinas Con inhibidores De betalactamases Como lo son La piperacilina Tazobactam El cestozolanetazobactam La cestazima Vibactam Ambos no disponibles En el país Y los aminoglicócidos Como gentamicina Y amicacina Dentro de Los patrones De resistencias locales La amicacina Y la gentamicina Si podrían ser utilizados Como opciones Terapéuticas De forma empírica Sin embargo Las diferentes guías No solamente La guía europea Sino por lo menos La guía de tratamientos Infecciosos De la OPS Ellos recomiendan Que no es No es lo ideal Utilizar monoterapia Con aminoglicócido Para las pielonefritis Sobre todo En infecciones De De tracto urinario Superior En donde puede haber Compromiso De El boom Y la creatinina Y nos da Como alternativas Los carbapenémicos En vista De Principalmente Para los pacientes Que ya han tenido Infecciones urinarias Recurrentes En las cuales Ya se han determinado O ya se han aislado La presencia De microorganismos Multidrogoresistentes Aquí tenemos Otras alternativas Que nos ofrece Dentro de la terapia Viendo venosa Están los carbapenémicos Como ya les mencioné Y las otras opciones Terapéuticas Vienen siendo Antibioticos Que no tenemos Disponible en el país Como el meropenemarobactán Y la plazomicina En el caso De que el paciente Tenga una infección Del tracto urinario Complicada Las recomendaciones Tanto de la guía Europea De urología Como de las guías De la OPS Ellos recomiendan Que no se utilice Monoterapia En el caso De estos pacientes Sin embargo Ellos recomiendan Que en el caso De que en la epidemiología Local Se describa De que haya Una sensibilidad Del 20 O menor al 20% Ellos En la europea Señalan Hasta menos del 10% Se podría utilizar Las quinolonas Sin embargo Ajustándonos A la epidemiología Local La mayor recomendación Es la utilización De la combinación Con amoxicilina Más ácido Claulánico O una penicilina Con un inhibidor De la beta-lactamasa En el caso De nuestra epidemiología Local Se adaptaría Mejor La piperacilina Tazobactam Más una Aminoglicosia Otra de las opciones Terapéuticas En el caso De la infección urinaria Complicada Vienen siendo Las separosporinas De tercera generación Más una Aminoglicosia Y una de las recomendaciones Muy oportunas Es que en el caso De las infecciones urinarias Complicadas Siempre están Complicadas Por algo Y generalmente Son anormalidades Urológicas Entonces siempre Es muy importante Llamar de forma Oportuna Al urólogo Y de allí Es donde viene Nuestra acción Multidisciplinaria En el caso De la bacteriuria Asintomática Tenemos que Esta presentación Viene siendo Un paciente Asintomático En ausencia De síntomas Urinarios bajos Como tenemos Polacuria Disuria Dolor Suprapúbico Y la ausencia De fiebre Con la presencia De un uro cultivo Con una concentración Bacteriana De más de 10 a las 5 Colones formadoras Por mililitro En el caso Del hombre Un uro cultivo Positivo Y en el caso De la mujer Dos uro cultivos Positivos Con la presencia De un microorganismo Uropatógeno En el caso De la De la bacteriuria Asintomática La guía Ixa Es la más actualizada Que realiza Una actualización Para el 2019 En donde Ellos señalan Que en el caso De la bacteriuria Asintomática En líneas generales No requiere Tratamiento Sin embargo Hay grupos Especiales En donde Debe utilizarse O debe iniciarse Antibioticoterapia Y estos grupos Especiales Vienen siendo Las mujeres Embarazadas Los pacientes Que serán sometidos A procedimientos Invasivos Urológicos Y en pacientes Con trasplante renal Menores a un mes Ahí excluyen Grupos Que anteriormente Se trataban Con la bacteriuria Asintomática Que eran Los diabéticos Los adultos mayores Que están Institucionalizados Las mujeres No embarazadas Que estaban En edad Menopáusica Las personas Con lesiones Medulares La médula espinal Y pacientes En neutropenia Severa O moderada En el caso Del aerosepsis Bueno Del aerosepsis Podemos dar Una conferencia Completa Se define Como una disfunción Orgánica El tratamiento Viene siendo Multidisciplinario Es una sepsis Que al igual que todas Es potencialmente Mortal Debido a que Hay una respuesta Desregulada Del huésped A la que se le Originó la infección Del tracto urinario Como les mencioné Anteriormente Para el diagnóstico No solamente Es necesario Hacerle el urocultivo Del examen de orina Sino el hemocultivo Y una serie De exámenes Complementarios En donde se va a Verlas En donde se va a Corroborar La severidad De la sepsis Y dentro De las recomendaciones Por la Asociación Europea De Urología Ellos recomiendan De que La antibiótica Debe basarse En la epidemiología Local Si no está disponible De utilizar Antibioticoterapia Combinada De amplio espectro Debido a que Hay un compromiso Vital Del paciente Bueno Espero que le haya gustado La conferencia Espero que le sirva De provecho Y cualquier pregunta Puede ser respondida De forma oportuna Gracias Muchísimas gracias Doctora Excelente ponencia La doctora Severin Caraballo Por su Excelente Presentación Vamos ahorita A iniciar El bloque De preguntas Si alguna persona Está interesada En hacer una pregunta Puede Escribirlo Por el chat Por favor Para iniciar Para iniciar El bloque De preguntas Si me gustaría Para romper Un poco El hielo Sobre Preguntar Doctor Menián ¿Qué opina Sobre El tacto Rectal En el contexto De una Prostatitis Aguda Bacteriana ¿Debemos Hacerle Un tacto Rectal A esos Pacientes ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Excelente Presentación A ambos Quiero Felicitar Tanto Al doctor Elis Hermelian Como A la doctora Severin Por sus Gratas Presentaciones Las preguntas Podemos comenzar A hacer Por el chat Para romper Un poco El hielo Me gustaría Preguntarle Al doctor Elis Hermelian No sé Si me están Escuchando Para romper Un poco El hielo Vamos a Preguntarle Al doctor Elis Hermelian La utilidad Del tacto Rectal ¿Es recomendable Hacer un tacto Rectal En estos Pacientes Con Con Una Prostatitis Aguda Bacteriana ¿Se hace El tacto No se Hace ¿Qué opina El doctor? Tengo Varias Preguntas El doctor El papel Del PCA Y el PCA3 En la Prostatitis Arruda También Está Preguntando Por acá Vamos a Una pregunta A la vez ¿Me Escuchan? Si me Escuchan Ahora Ahora Si me Escuchan Ahora Si Perfecto Si Ahora Si Tenía Que Darme Ok Recordemos Que en La Prostatitis Aguda Bacteriana El tacto Rectal El Masaje Prostático Lo está Indicado Por el Riesgo De Generar Una Infección Generalizada Con Respecto Al Antígeno Prostático Y el PCA3 Recordemos Que Pueden Haber Elevaciones Particularmente El Antígeno Prostático Realmente Ninguna De Las Guías Que Revisamos De Prostatitis Nombran El PCA3 No No Indicado En El Contexto De La Valoración De Un Paciente Con Prostatitis De Debería Esperarse Un Período Al Menos Unas Seis Semanas Para Realizar El examen Del Antígeno Prostático Déjame Ver que vean Otras Preguntas Ahí Elías Hay una Hay una Pregunta Del Doctor Mario Mario Marín No sé si la viste Que dice Bueno aparte que Felicita A los Expositores Te pregunta Si tratas Las Prostatitis Crónicas Solo Con Antibióticos Ok Ya le vamos a Contestar a Mario Que le envío Un gran saludo Y un gran abrazo Un buen amigo Hace muchísimos años Contestando la pregunta Del Doctor Recordemos Que estamos hablando En este caso Particular De prostatitis Crónica Bacteriana Por eso Nos hemos Enfrazado Básicamente En lo que es El manejo Antibiótico Sin embargo En el manejo General De la prostatitis Crónica Que puede ser Un dolor de cabeza Para el Neurologo Se ha manejado Con alfabloqueantes Antidepresivos Y Una Gama De medicamentos Es frecuente Que asociamos En nuestra Práctica Cotidiana El uso De alfabloqueadores Al manejo De estos pacientes Sobre todo Si los síntomas Son muy severos Había una pregunta Que me pareció Que estaba Bien interesante Que era con respecto A que hemos manejado Con respecto A COVID-19 Y prostatitis Hace poco Hicimos una revisión De la posibilidad De infección Presentaron Un artículo Por COVID-19 Y también Lo hemos venido Evaluando En el contexto Del área De fertilidad Y está Demostrado Que el sistema Reproductor Masculino Expresa Receptores AC2 Y es susceptible De infección Inclusive El espermatozoide Por lo tanto Estas estructuras Pueden estar Afectadas Y se pueden Observar Alteraciones Por lo menos En el caso De mi área De trabajo Que es la fertilidad Lo que es La calidad Seminal Pueden Haber procesos Inflamatorios Secundarios A COVID-19 Aunque en general Tampoco He leído Nada de una Prostatitis Aguda Por COVID-19 ¿Ok? Pero hay que Comentar Que la infección Es factible Es posible Y que El COVID-19 Que se relaciona Con muchas cosas Que solamente El tiempo Terminará De aclarar Poder Un potencial Efecto Sobre la Fertilidad Y posiblemente Sobre la Erección ¿Ok? También Se ha hablado Sobre lo que es El papel Del COVID-19 Con respecto A la disfunción Erecta Por esta Afinidad Que puede tener El tejido Reproductor Por el virus No sé Si hay alguna Inquietud Más Con respecto A la parte De la prostatitis El diseño Que te dice Si la prostatitis Son por las relaciones Sexuales Anales Sin protección Es una De las vías Posibles De contagio Recuerden Que ponemos La uretra A gérmenes Que en el colon Son flora Pero que la uretra Se comportan Como patógenos Pero también Recordemos Que la prostatitis Puede ser Por diseminación Hematógena Entre otras Cosas Eliezer Mira Aquí hay una Pregunta Bueno Esto sería Para la doctora La doctora Severis Para hacer Mario Marín No sé si la doctora Está allí Nos escucha Que Que reportó Un germen Atípico Que cuáles son Las consideraciones Al respecto Evidentemente Cuando son Gérmenes atípicos Deberían manejarse Según el Antibiograma Que reporte El cultivo Recordando Que dentro De ese Antibiograma Tenemos que Seleccionar Los antibióticos Que por sus Características Tengan una Mejor Penetración A nivel Del tejido Prostático Que generalmente Son en primera Línea Quinolonas Trimetropinsulfas Macrólidos Y tetraciclinas Aló Si se escucha Bien Si te escuchamos Ya creo que Por su parte Creo que no hay Más Me está preguntándole A la doctora Severis Si hay que Tratar con Antibióticos A los pacientes Portadores De sonda Por crecimiento Prostático Me imagino Que en el contexto De una De una Bacteriuria Creo que Lo entiendo Así Lo que está Preguntando El doctor Mario Marín No sé si la doctora Nos está Escuchando No la veo Conectada La doctora Se acaba De desconectar Pero ahorita Le acabo De dar acceso Doctor En unos minutos Ok Generalmente En el paciente Con cateterismo Permanente Cosa que ocurre Normalmente En los hospitales Mientras esperan Sus turnos Quirúrgicos Muchos pacientes Excepto Que vaya a ser Manipulado Generalmente Las bacteriurias Asintomáticas No se Tratan Ok A menos que Vayan a Recibir Alguna Manipulación Del tracto urinario ¿Cuál es la mejor Opción De antibiótico Terapia Empírica Actualmente En las Discusiones Del tracto urinario Es complicada Pregunta El doctor Luis Nava Ese toro Así como decía Joaquín Sabina En uno de sus Concentrados Ese toro Le corresponde A la doctora Severis Ya la doctora Severis Está conectada Y ya puede Conversar Cuando ella Quiera Ya tiene El micrófono Abierto Severis Te esperamos Con gusto Wow Yo creo que Tiene problemas De conexión Porque se Acaba De volver A desconectar Sin embargo Está entrando En este Momento Si las conexiones Supongo que por el día De hoy También Ha estado Todo lluvioso Todo nublado Están con un poquito Complicados Bueno yo Aprovechar Para Ya que Tenemos al doctor Eliezer Melian Que es uno De nuestros Expositores De hacer una pregunta Un poquito más Urológica Eliezer Sabes que Bueno Es bien sabido Que la prostatitis Crónica Tanto Bacteriana Como la Inflamatoria Aunque no La incluiste En la conferencia Pues es un dolor De cabeza Para nosotros Los urólogos Hay algunas cosas Que están saliendo Acerca del manejo En el tiempo De estos pacientes Sobre todo el tema De la sintomatología ¿Qué opinas De la fitoterapia En el tratamiento De estos De estos padecimientos Y del talafilo De 5 miligramos En estos pacientes Que Que bueno Que Persisten Con los síntomas Luego de De haber tenido Un tratamiento Con antibióticos En primera instancia Y Las pruebas De De urocultivo Perdón De cultivo Sean De muestras De orina De semen O un test De steamy Merez Salen negativas ¿Qué Que opinión Tienes al respecto Eliezer? ¿Qué opinión Tengo al respecto? Que eso es como Una gran caja negra En la que nos metemos Los urólogos Porque La fitoterapia Ha tenido Un resultado Más o menos Alentadores En cierto tipo De pacientes Pero realmente La progete Es crónica Síndrome Del uso pélvico Crónico Sigue siendo Esas entidades En que Es tan incierta Que tienes Demasiadas Opciones de manejo Entre ellos De los Terapéuticos Quizás el que Ya ha demostrado Una mejor Eficacia Se ha alzado Para el método Encabezando Esa lista ¿Ok? Recordemos que La fitoterapia Baja Para los síntomas Del tracto Unidario Recordando Lo que es La teoría De la isquemia Pélvica Y la mejora De los síntomas A nivel del flujo En el flujo Y hay algunos Trabajos Algo contradictorios Con respecto A los resultados En el manejo De prostatitis crónica A bacteriana Nuevamente Todavía las Investigaciones Siguen rodando Y no hay un Tratamiento Que podamos decir Como de primera Línea Cada paciente Tiene que ser Analizado De forma individual Ver cuáles son Los síntomas Que son predominantes Si se acompaña De disfunción O no Si el síntoma Cardinal Son los síntomas Destructivos O es el dolor Puede cambiar Las características De ese dolor El horario De ese dolor Acuérdense Que hemos utilizado Inclusive hasta Benzodiazepinas En este grupo De pacientes Análogos Agabaérgicos Como la pregabalilla Entonces En general Nuevamente El manejo De pacientes Con prostatitis crónica Es toda una encrucijada Cuando te colocas Frente a él Y en base A un buen análisis Clínico Un buen estudio Para confirmar Tus hallazgos De caracterizarlo Y buscar la alternativa Como decían Mis mentores En la fundación Un traje a la medida A ese paciente Cuando todavía Hemos llegado A ese traje Estándar Lo que se llama Prostatitis crónica O los síntomas ¿Cendría está con nosotros? Sí, sí está Severin nos escucha ¿Me escuchan? Sí, ahora sí Perfecto Había una pregunta Que te dejó Que dejamos abierta En el chat Para ti Por el tema Doctor Marín Que te pregunta Que si es necesario Colocar antibióticos En los pacientes Portadoras de sonda Producto de crecimientos Prostáticos Objetivos ¿Me escucha? Sí, te escuchamos Ok Bueno, con respecto A esa pregunta Las guías internacionales La de la OPS Tanto la guía Urológica Europea Ellos señalan De que no es necesario Mantener al paciente Con antibiótico Terapia De hecho Dentro de las guías ICSA Ellos relatan Que estos pacientes Generalmente Tienen bacteriores Asintomáticas Que no está indicada La realización De urocultivas De forma De rutina Y que no es necesario Tampoco El tratamiento Con antibiótico Terapia Mientras No se le vaya A realizar El tratamiento Quirúrgico Para eliminar La obstrucción Y quitar El catéter De sonda vesical Tengo una pregunta Para la doctora Y creo que va En hilo Y en continuación Con esta Que le acaban De hacer Porque Si bien Este Caso Que presentan Donde hay Un paciente Portador De catéter Oletrovesical En contexto De una Hiperplasia Prostática Benigna Pues hay que Resolverle al final El problema Obstructivo Pero doctora En aquellos pacientes Donde Por alguna razón Cursan Con bacteriuria Asintomática Que es un tema También Bien Controversial Tanto para Urológos Como para Infectólogos En qué momento Claro Obviamente Dependiendo del contexto No estemos hablando Pero en general ¿Cuáles son Las recomendaciones Que tú darías Para ver En qué situaciones Tú De entrada Dirías Bueno Hay que tratar Ya esta Bacteriuria Asintomática En el caso De que Se vaya A realizar El retiro Se debe De colocar Antibioticoterapia Previamente Dentro de 48 72 horas Y también En el caso De que el paciente Llegue a presentar Algún otro Síntoma Y que no sea Como por ejemplo La fiebre La fiebre Es un signo De alerta Y que no sea Explicada Por alguna Otra Causa Infecciosa Con respecto Al Se ve Se ve Entiendo que Parasistitis Aguda No complicada En la mujer Veníamos manejando En las esquinas Y aclararme Si Cambiado Con un examen De orina simple Es suficiente Para establecer El diagnóstico Indicado El oro cultivo Y El antibiótico De primera línea Según los patrones Acabas de Mostrar Cuál sería Que es lo más frecuente O cuál No sugerirías tú No tengo alguna Otra dirección Pero nos encantaría Escuchar Que nos recomiendas tú En base En lo que nos acabas De mostrar De proveerla En el manejo De cistitis aguda No complicada Podría utilizarse La macrodantina Y podría utilizarse La cefalosporina Desde primera O de tercera generación Perfecto Eso es lo que Hemos venido usando En los últimos años Por lo menos En el hospital En lo que es La pauta Tratarlos con Nitrofunantoína Y en infecciones De verdad Que los felicito Por esa parte Porque hemos Hecho seguimiento A sus pacientes Y han utilizado Novena Antibioticoterapia De forma empírica El que no Se ve Una pregunta Y con respecto A ese mismo paciente O ese contexto De esos pacientes Con bacteria Asintomática El examen Hay alguna herramienta Con el examen La única indicación Están indicados De portadores De portadores De sonda Ok Y ante alguna duda De presentar Una sintomatología Evidentemente El criterio clínico Y los estudios De complementarios Adecuados A enfocar Si esa sintomatología Se debería De una infección urinaria Para apuntar A darle El tratamiento Específico Hay más preguntas En el chat Preguntan Que un paciente Una paciente femenina De 70 años Con urocultivo positivo Me imagino Que debe ser Sintomático Positivo para E. coli ¿Qué tratamiento Si le pueden dar Gintamicina Esa estriaxona Que por cuánto tiempo Pudieron mantener El tratamiento Ya Pero ¿Por qué está Consultando la señora? Porque si Tiene síntomas Una bacteria Asintomática De la menopausia Y no se trata Si tuviera síntomas Habría que tratarlo Acorde a lo que Acaba de decir La doctora Severi Nuestra primera elección Si es una sintitis aguda No complicada Sería tratarla Con nitrofona antoína No con Aminoclicosia En el uso Bien Tenemos A la doctora Daniela Hice una pregunta Que también Creo que ya fue contestada En el contexto De un paciente Obstruido ¿Ok? Exportador de sondas Y cateterismo Retrovesical Permanente El uso De nitrofona antoína Cada 12 horas Mientras tenga La sonda Retrovesical ¿Es certificado? Que hay escuelas Urológicas Supuestamente Que Con tendencias A solo El uso Antiséptico Urinario ¿Qué opina Con respecto A eso Doctora? El uso De macrodantina En el contexto De un portador De sombra Por un crecimiento Prostático Creo que la doctora No nos está Escuchando No Se desconectó Nuevamente Qué lástima No No Se reconectó Daniel Nos escucha Doctora Dígame Daniel Aprovechemos A la doctora Severe Y después De esa Pregunta Hay alguien Que ha preguntado En varias ocasiones Sobre Antibioterapia Empírica En infección Urinaria Complicada Alta En la actualidad Con los factores Por lo menos En nuestro país Que sería lo más Interesante De escuchar De severos Yo también quisiera Que la doctora Ojalá la pudiéramos Tener un poquito Más Tarde O en algún Momento Para Hablar un poquito De lo que es Las Ekerichia coli Productoras De betalactamasa Espectro Expandido Y El tema De infecciones Urinarias Tratamientos Racionalización O uso De antibióticos En esos escenarios Con estas Cepas Productoras De este Atributo De este Atributo Que les da La característica De ser Multiresistentes Y A la vez No sensibles A Aminoblicosa A quinolonas Y a Cefalosporinas En general Ojalá pudiéramos Tenerla No sé Si Laboratorio Esleti Para Pueda Doctor La doctora La doctora Severi Se desconectó Pero ya se conectó Y está disponible Tiene su micrófono Encendido Doctora Severi ¿Nos escucha? Ahora sí Los escucha Dani Si quieres Pregúntale tú La pregunta anterior A la que Al comentario mío Y después voy yo Con lo de las cepas Productoras De ble Que me parece Que es importante El uso De los carvapenémicos Todo este Cuento Que Siempre uno ve En la práctica diaria Y que es importante En estos espacios Académicos Poder aclarar Con gente Que maneje Esta situación De una manera adecuada Sí, bueno Ya para ir concluyendo Con la parte De la Antibiótico Terapia En el contexto De una Bacteriuria Ya quedó Claro y establecido Que no deberíamos Colocar Antibiótico Terapia A pacientes Con bacteriuria A menos que sea Una paciente Embarazada O un paciente Que vaya a ser Sometido A un procedimiento Urológico ¿Ok? O que presente Síntomas Durante el contexto De la bacteriuria Síntomas urinarios O fiebre ¿Ok? Hay una pregunta Que está haciendo El doctor Luis Nava Que ¿Cuál sería La antibiótico Terapia Empírica En las infecciones De tracto urinario Complicada? ¿Ok? Tanto Baja como alta Antibiotico Terapia Empírica Ok En el caso De infecciones Urinarias Complicadas El tratamiento Antimicrobiano De elección Sería un tratamiento Antimicrobiano Combinado Podría ser Con cefalosporinas De tercera generación Más un aminoglicosio O también Se ha visto Que hay Eficacia terapéutica Ante la utilización De piperacilina Tazobactam A dosis alta Que serían 4.5 gramos Cada 6 horas En el caso De que la paciente Tenga una función Renal normal Perfecto Ok doctora Y yo Había hecho un comentario No sé si lo Si lo escuchó Acerca De esta situación Rutinaria Sobre todo Nuestro medio Que radica O se origina Por el mal uso De antibióticos Y de no manejar Las pautas De una forma adecuada Y la El que se propicie Que existan O aparezcan En los Urocultivos Bacterias Tipo Echerichia coli Productoras De De betaractamasa De betaractamasa Espectro Expandido ¿Qué opinión Tiene al respecto ¿Cómo deberíamos Nosotros Racionalizar El uso De los antibióticos? Me ha pasado Incluso hasta En mi práctica Diaria Que con el uso Algunas veces De los carvapenémicos Sobre todo De marcas Que no son Conocidas O que Son Emergentes Incluso hasta Genéricas Muchas veces En los cultivos Posteriores A los tratamientos Indicados De una forma Adecuada Sigue O persiste La aparición De estas Bacterias Con esta Característica ¿Qué opinión Le merece Este comentario? Bueno Con respecto A los Microrganismos Multidrogoresistentes Tenemos un gran Problema Que ha resurgido Sobre todo Durante esta Pandemia Que son Los vacilos Gran negativos Productores De beta Lactamasa De espectro Expandido Lo que son Las ble Positivas Hemos visto Que hay un aumento De De una Forma Significativa Sobre todo En los pacientes Que tienen infecciones Del tracto urinario Recurrentes La recomendación Siempre Va a ser Que además Del examen De orina Siempre se solicite Del uro cultivo De manera De que siempre Se inicie El tratamiento Con el antibiótico Que tenga Menos Espectro Y que Educar un poco Al paciente Que el paciente No se automedique A la hora De tener Síntomas Síntomas urinarios Que se tome La antibiótico Terapia Siempre a la misma Hora Que cuando Mejore No interrumpa El antibiótico Eso también Es muy importante Y que También hemos visto Que hay un aumento Del número De los casos Se le cayó Nuevamente Le voy a dar acceso Al micrófono Para que ella Pueda continuar Respondiendo De no Unos segundos Gracias Farah No sé si quiere Doctor Rosales Doctor Duarte Ir respondiendo Alguna otra pregunta Mientras ella se incorpora Y le damos un espacio Para que ella Se pueda incorporar Porque está Intentando conectarse Pero de verdad Se cae y vuelve Se cae y vuelve Entonces No sé si quieren Ir avanzando Con otra pregunta O le damos Un poquito más de tiempo A la doctora Lo que ustedes decidan Tenemos otra pregunta Por el Por el público El manejo De las infecciones Urinarias Recurrente Por si acaso La doctora Severis No Se volvió Acá esta Ay qué pena Qué pobrecita De verdad Tiene muy mala Conexión De internet Sí Bueno En aras Del tiempo Yo creo que Deberíamos ir ya Finalizando Daniel No sé Si hay Trata de ver Alguna pregunta Que consideres Daniel Determinante Importante Parecida a esta Que hicimos ahorita Con respecto A los microorganismos Productores De beta-alactamasa Espectro expandido Algo Que sea Importante Y vamos a ir cerrando En aras Del tiempo Porque Bueno La conectividad El día de hoy Pues nos ha jugado Una Una mal Un mal momento Y bueno Este A pesar de De ello Pues este Se ha podido Más o menos Dar una buena Una buena Transmisión De información Bueno Una Una pregunta Que ha hecho El doctor Marín Sobre Lo que es El crecimiento Del biofil En las sondas En pacientes Con cateterismo Permanente ¿Cómo se ¿Cómo se Pudiera Tratar Para Tratar De Disminuir Esa Bacteriura O Infecciones En estos Pacientes Portadores De zona crónica No sé Si Alguno De los Expositores Escuchó La Pregunta La doctora Severi O Eliezer Hay que Activar El audio Del doctor Melián Que está Desactivado Si Lo estoy Activando Doctor Duarte Ya lo Tiene Activado Gracias No tenemos Eliezer Todavía Ok Recordemos Que el biofil Básicamente Consiste En el Crecimiento De las Bacterias Alrededor Del Catéter Y es Algo Que Hace Que Que La Colonización Se Mantenga Permanente Ok Ese es Uno De los Motivos Por Los Cuales Las Bacterias Asintomáticas Asociadas Catéteres No se Tratan Porque Es Como Un Cuento De Nunca Acabar A Menos De Que Vayamos A A Tratar A Hacer Algún Procedimiento A Este Paciente Algunas Veces Acidificar La Orina Podría Ayudar A Que Disminuya La Formación De Biofilm Ya sea Con El Uso De Citrato De Potasio O Simplemente De La Ingesta De Alimentos Así Pero En General Nuevamente El Tratamiento De La Bacteria Asintomática Está Solamente Indicado En el Caso De Las Embarazadas Y Pacientes Que Serán Sometidos A Procedimientos En el Tracto Urinario Inferior Del Resto Creo Que Las Dudas Con Respecto A Bacteria Asintomática Se han Abordado Extensamente Es Importante Con Respecto A La Parte Del Biofilm El Uso Del Material El Tipo De Material Que Se está Utilizando Para Cateterizar La Vejiga Ya sea Que Sean Sondas De Látex O Sondas De 100% Silicón Está Claro Que En Sondas Con 100% Silicón Es Mucho Más Lenta La Formación De Cereofil Y Puede Contribuir A Un Mejor Manejo Del Paciente Bueno Y Creo Que Podríamos Ir Cerrando Ya Que Se Está Complicando Conectarse Ha Sido Un Placer Compartir Con Ustedes Estimados Colegas Amigos Y Familia Barguista A Nuestros Participantes Preguntas Bien Interesantes Y Ha Sido Una Interacción Muy Agradable Laboratorios Leti Por Apoyar Estas Actividades Nuestro Agradecimiento Y Felicitaciones Que sigan Haciéndolo Que sigamos Adelante Construyendo Cada vez Más Y mejores Profesionales Muchísimas Gracias Por su Participación También Quiero agradecer A Laboratorios Leti A la Doctora Que tuvo Muchísimos Problemas Pero bueno Gracias a Dios Pudo dar Su conferencia A la Doctora Severi Al doctor Juan Carlos Rosales Y a Todo el Grupo De Laboratorio Leti Por Darnos Este Espacio Para Compartir En pro De la Academia Y Del Conocimiento Médico En formación Muchísimas Gracias Bueno En nombre De la Sociedad Venezolana Neurología Les damos También Las gracias A todos Por haber Asistido Tanto Participantes Como Los Expositores A Laboratorios Leti Obviamente Por Darnos Este Espacio Prestarnos La Plataforma Y siempre Con ese Cariño Y ese Apoyo En este Ganar Ganar Mutuo Nosotros En la parte Académica Y gremial Y ellos En la parte De Ayuda A los Pacientes A través De los Medicamentos Muchísimas Gracias Y Y bueno Será Para una Próxima Oportunidad Cuando Estemos Hablando De algún Tema De interés Académico Desde Nuestra Plataforma La Sociedad Venezolana Neurología Y en este Caso En particular La Seccional Metropolitana De todos modos Doctor Extenderles La Invitación Para cualquier Otra Actividad Académica Que ustedes A bien Tengan De Organizar En el Caso De Hablar De Infecciones Que fue Tan Interesante La Participación De Seberis Gracias A ustedes Por el Tiempo Por la Dedicación En Preparar Estas Conferencias Y Esperamos Pronto Poder Estar Juntos Otra Vez Si Como Laboratorios Leti Estamos A la Orden Con Nuestra Plataforma Para cuando Gusten La Verdad Que Si Estamos También En Pro De La Academia Y Bueno Estamos Aquí Para Eso Muchísimas Gracias Gracias A ustedes Feliz Noche Hasta Luego Feliz Noche Feliz Noche A todos Gracias Noche Gracias.